El síndrome del búnker es un mal que afecta a la elite gobernante y económica chilenas. Consiste en vivir encerradas, con escasa o nula conexión con la ciudadanía, retroalimentándose y validándose entre ellas. Padecen este síndrome por el Poder Ejecutivo el presidente Sebastián Piñera y su ministro sin cartera, Cristian Laroulet, quienes en una tozudez inentendible han implementado un modo de hacer política completamente autodestructivo. Mientras 15 millones de personas en Chile están en cuarentena porque el gobierno ha determinado que esa es la manera de protegerlos contra el COVID-19 y eso supone que gran parte de ellos debe quedarse en su casa, el mandatario no logra convencer con su oferta recargada de ayudas sociales. Entretanto, en sectores populares vuelven las ollas comunes para hacer frente al hambre y en la clase media crece el descontento por la dificultad para acceder al bono. El gobierno sigue sin entender que en la peor pandemia en 100 años las respuestas focalizadas que tradicionalmente se dan para ir en ayuda de los sectores afectados por la crisis económica esta vez no sirven, no alcanzan porque la magnitud es demasiado grande. En contraste, el Senado aprueba por amplia mayoría un tercer retiro del 10% de las AFP y el gobierno, después de recurrir al Tribunal Constitucional, acaba de anunciar su propio proyecto de retiro para apagar el incendio de una semana para el olvido. En ella, Sebastián Piñera escogió el camino más duro cuando más débil está en su popularidad. Prefirió patear el avispero poniéndose en contra de sus propios parlamentarios y sembrando de paso tensión en una ciudadanía agotada que no entiende que le quiten la sal y el agua mientras la obligan a respetar las medidas sanitarias. El otro grupo que padece el síndrome del búnker es la elite empresarial para quien la mano de obra escasea porque la gente prefiere vivir de su 10% o de las ayudas del Estado. Después del presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, la guinda de la torta la puso esta semana Ricardo Aristía de la Sociedad Nacional de Agricultura para quien existe una idiosincrasia del trabajador chileno que lo hace proclive a no trabajar si recibe un bono aunque este sea menor al sueldo que le puedan pagar en el empleo formal. Ambos fueron validados por el líder de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Sin embargo, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile echó por tierra esta tesis al revelar que hay 2 millones y medio de personas inactivas de las cuales menos del 1% declaró que sigue en esa condición al haber recibido un bono o el retiro de su AFP. El gran defecto de la elite empresarial es la falta de empatía. Sin empatía no hay conexión y sin conexión no hay forma de leer correctamente la realidad más allá de los prejuicios. El defecto del presidente y de su segundo piso de asesores es la falta de responsabilidad de Estado sin la cual no hay manera de atender las necesidades básicas e impostergables de su pueblo. Esto es más hoy en Pauta Libre. Esta semana, el Senado aprobó en general el proyecto sobre el tercer retiro de fondos de las AFP. En paralelo, el gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional un requerimiento para frenarlo. La oposición aseguró que le dará curso a una posible acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera lo que acarrearía una grave crisis institucional en el país. Analizamos este escenario junto al abogado Javier Couso. La Unión Portuaria anunció un paro nacional para mañana desde las 15 horas como medida de presión al Estado ante las decisiones que se han tomado los últimos días en el gobierno. Desde los organismos internacionales se está evaluando un bloqueo mundial de las cargas provenientes de Chile. En entrevista exclusiva, Alejandra Matus conversó con Roberto Campos, el profesor acusado de romper un torniquete durante las protestas en el contexto del estallido social. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Damos comienzo a un nuevo capítulo de nuestra Pauta Libre en una noche bien noticiosa. Acabamos ya de conocer desde La Moneda el planteamiento que hace el gobierno y el presidente Sebastián Piñera para hacer frente a un proyecto de retiro del 10% en una semana muy, muy compleja para el presidente y también para el Poder Ejecutivo. Paso a saludar inmediatamente a mis compañeras Mónica González. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. ¿Cómo está usted, Mirna? Muy bien. Qué gusto. Me tocó conducir a mí hoy día, así que ya te va a tocar a ti y al resto de nuestras compañeras. También saludo a Verónica Franco. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, Mirna. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y Yashna Levín, que también nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Yashna? ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos a todas. Bueno, vamos a abrir la palabra porque la verdad que tenemos mucho que comentar. Parto contigo, Verónica Franco. El proyecto de retiro y recuperación, como lo llamó el presidente de los ahorros previsionales. Hace unos minutitos. Hace nada, a las nueve de la noche. Finalmente, esto uno puede tender a creer que va a mantener el choque de trenes con la oposición, ¿no? La oposición lo va a tomar como un cuarto retiro. Es algo que ya se había adelantado después de una reunión de senadores ayer sábado que va a seguir adelante con la idea de que el gobierno tiene que retirar el requerimiento que ha presentado la semana pasada ante el Tribunal Constitucional. Según algunos, también, el gobierno con esto está perdiendo la capacidad de negociar la reforma tributaria que tanta urgencia debiera tener. E incluso la reforma al sistema de pensiones. Pero, lo que entiendo es que a esta hora están reunidos los senadores de oposición, me imagino que telemáticamente, revisando en detalle lo que significa este anuncio del presidente que para ellos, ya les digo, va a ser considerado... Sí, porque hay anuncios que significan más dinero, ¿no es cierto? Claro. Como las ayudas a quienes se quedaron sin nada de dinero. 200 mil pesos. 200 mil pesos a su cuenta. Que van a ingresar a la cuenta de todos aquellos que quedaron sin dinero después de los dos primeros retiros. Cerca de 4 millones de personas. Sí, y ahora podrían subir a 5 millones las personas que quedan sin fondos para retirar con este tercer retiro, si es que no es asumido, no avanza el requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Mónica, ¿cómo ves tú? Porque esta fue una semana donde se habló de la falta de política, de una semana en que, por ejemplo, la presidenta del Senado ha dicho que ella está disponible para el acuerdo, para el diálogo, pero tiene que ser un proceso mucho más contundente que simplemente, incluso decía ella ayer, precisamente, más allá de si planteaba el gobierno este propio proyecto de retiro de los fondos previsionales. Entonces, ¿cómo ves tú esta semana? Porque esta semana estuvo muy cargada de varios episodios, además, como los que describíamos en la columna respecto de la posición del empresariado, los bonos y las ayudas del Estado. A mí me gustó tu editorial porque esto del búnker a mí me parece que es una gran imagen. Ahí hay un búnker, pero hay varios búnkers. Como la película de Hitler. Como la película de Hitler. Claro, hay uno donde está el presidente Piñera con parte de su gabinete porque evidentemente aquí estamos frente a un choque de tren al interior del gobierno también. También. Aquí hay varios choques de tren. Perdona, mira que no estuvo Evópolis presente. Por eso, no estuvo Evópolis. Exactamente. Yo quiero decir que aquí hay que tener cuidado porque estamos... Estamos en el medio de una de las crisis más graves de nuestra democracia. Y yo diría que la semana que viene, esta semana, donde haya anunciado un paro general para el 30, en donde en este preciso momento hay barricada en distintos sectores de Santiago. Va a ser una semana candente y decisiva para lo que viene porque no se nos olvide que tenemos elecciones el próximo mes que serían las elecciones más importantes en mucho tiempo, muchos años. Mucho más allá de la dictadura y la democracia. Entonces, aquí está el choque de trenes del presidente. El choque de trenes, tú decías también al interior del gobierno, pero lo que tú hablabas del empresariado que sigue encendiendo la hoguera con frases y yo voy a agregar una más. Con entrega de dividendos escandalosos, que me gustaría después hablar de esto. Correcto, vamos. Porque efectivamente en medio de esta crisis en donde tenemos a miles y millones de personas que están con necesidad de una inyección a la vena de ayuda después de 13 meses de pandemia y de una paralización que tiene a las familias angustiadísimas, yo tengo la sensación que hay dos mundos o a veces hasta tres que no se logran mirar ni entender. Y esto entonces ha provocado esta crisis que sigue subiendo de tono. Yo agregaría a esta crisis una falta de esta confianza que se ha corroído en la ciudadanía hacia el empresariado, hacia el sector político, la clase política y yo creo que si no tomamos en cuenta eso, si no se empiezan a atender pero aceleradamente los puentes, nosotros no sé cómo se recupera gobernabilidad en un país que la necesita urgentemente porque no puedo, no puedo dejar de decir que yo les agradezco que nos reciban esta noche porque no sé, o sea, el coronavirus está causando cada vez más estragos, yo creo que ya hoy día todos tenemos a nuestro alrededor a alguien que ha perdido a un amigo, a un ser querido, son casi 33 mil personas contándolos sospechosos, el DEIS además hizo un ajuste, ¿no? Eliminó entre 1.200 y 1.300 sospechosos entre enero y marzo pero tenemos ya estamos llegando a los 33 mil entonces yo quisiera de verdad yo sé que las interpreto a todos ustedes decirle a quienes nos están escuchando, a quienes nos reciben hoy día que necesitamos más que nunca estrechar nasos, estrecharnos las manos para enfrentar estas situaciones que son dramáticas. Absolutamente. Jasna, ¿tú dirías que esta propuesta que ha hecho el presidente Sebastián Piñera logra aplacar en parte la crisis política que se ha vivido esta semana? Al contrario y yo creo que lo que ha ocurrido en su coalición de gobierno demuestra justamente aquello la puesta en escena de hoy día con los candidatos presidenciales todos menos uno Briones que claramente quiso salir de ese Chernobyl y de alejarse de esa radioactividad que irradia el presidente Piñera con un escuchen bien 9% de aprobación según la Academ que se conoció hace poquito rato en ese contexto con movilizaciones que yo pongo en duda que vayan a deponerse con un proyecto de ley que le salió desde el punto de vista fiscal más caro que el proyecto anterior porque tiene que para entrar al detalle tiene que entregar 200 mil pesos a las cuentas de capitalización de quienes ya no tenían fondos para retirar esto del 1% como incentivo para reintegrar porque es bien creativo habla de retiro con reintegro este 1% de incentivo para reintegrar fondos es un poco engañoso me parece a mí porque si corre de cuenta de los empleadores obviamente va a ocurrir lo de siempre se traspasa a disminución del salario de los trabajadores sobre todo con los empresarios que hemos visto esta semana que no les gusta subir los sueldos la oportunidad exactamente creo que el hecho de haber sido tan tardío demuestra que finalmente después de un intento de demostración de fuerza brutal por parte del presidente que lo llevó a este grado de aislamiento a este grado de depreciación en popularidad la más baja desde la última CEP en pleno estallido social de 2019 esto demuestra una rendición prácticamente incondicional no hay espacio para letra chica en este caso este proyecto entra en un contexto legislativo que no le va a permitir el subtexto que no sabemos que tiene este proyecto y además tiene una avalancha de iniciativas legales en materia tributaria que fueron aprobadas por el parlamento recordemos que la Cámara de Diputados aprobó con votación también oficialista 105 votos el proyecto de impuestos a los superricos con aumento de impuestos corporativos se le viene esta avalancha y probablemente por eso necesite mantener este requerimiento en el tribunal constitucional para evitar que por la vía de reformas constitucionales se viabilicen estas iniciativas legales pero quedó abierta una negociación que tiene que tomar no solo el tema de las ayudas sociales en un proceso que se está prolongando en cuanto a necesidades sociales sino que también el mecanismo de financiamiento vía impuestos entonces creo que aquí solo hay pérdida lo que significa pérdida no solo para el presidente sino que para el país porque es ingobernabilidad finalmente Verónica a ver dos cosas que hay que destacar claro no está Ignacio Briones no está Evópolis Evópolis se resta y hoy también otro candidato presidencial o precandidato del sector de Chile Vamos Joaquín Lavín en una columna de opinión en el Mercurio habla de un tercer gran acuerdo hablando de que llegó el momento de sentarse en esta hora difícil para ejecutar este acuerdo que tiene un elemento súper importante que lo dice en su columna la universalidad debe reemplazar a la focalización y el presidente acaba de decir que las ayudas van a llegar a 15 millones de personas tres de cada cuatro chilenos recibirán las ayudas del Estado la pregunta es ¿qué ayudas? porque ahí está puesta la duda ¿cómo observas tú justamente estos dos elementos? porque además la ausencia de Ignacio Briones hay que analizarla en detalle digamos en profundidad debe ser bien complicado para Ignacio Briones esta situación considerando que él fue ministro de Hacienda y se puso tenazmente como parte del equipo de gobierno al primer retiro lo recordarán todos por lo tanto ir a una reunión en que bueno y él salió después del segundo retiro cuando el gobierno presentó se vio obligado a presentar un proyecto alternativo al que tenía el Congreso por lo tanto para él ir a la moneda a decir sí ok avancemos en este tercer retiro con un proyecto presentado por nosotros con reintegro con toda la medida frenemos que la gente que tiene pensiones de rentas vitalicias pueda sacarlo porque eso se frena entiendo dentro de este proyecto se transforma en un préstamo se transforma en un préstamo que está sorteando ¿no es cierto? el litigio internacional ahí debe ser muy complejo para Ignacio Briones ir y sentarse y decir ya sí ok avancemos con esto que a mí en su momento me costó salir del gobierno porque más allá de que él haya querido ser candidato presidencial y que eso también haya pesado al momento de la decisión quedó muy mal parado después de el segundo el segundo retiro lo cual prueba ¿no es cierto? que lo que está haciendo la moneda Verónica no sé si tú lo ves así es con miras a la elección del 15 y 16 de mayo o sea la presión el temor de una tremenda derrota bueno en la elección que viene el 15 y 16 de mayo yo creo que es el mayor fantasma que flotó en el búnker hoy día ¿no es cierto? ahora yo no sé si la moneda lo mira de esa manera o si fueron los candidatos y los partidos los que lo miraron fueron así e hicieron que la moneda lo viera porque si no nos entiende que recién hoy en día domingo a cuatro días de haber presentado el requerimiento estemos conociendo una propuesta distinta que se podría haber hecho llegar hace una semana hace diez días hace dos semanas ahora muy breve yo creo que esto va más allá del 15 yo creo que esto tiene que ver también con el hecho de si el presidente Piñera va a ser hoy capaz de completar su gobierno yo no estoy en la línea de que el presidente Piñera salga del gobierno yo creo estoy convencida de que se tienen que hacer todos los esfuerzos para que este gobierno de derecha termine el próximo 11 de marzo pero los esfuerzos no pueden ser de los otros los esfuerzos tienen que ser de palacio y hay alguien en palacio que está remando contra esos esfuerzos muchos entre ellos los candidatos presidenciales entre ellos de fortes apuntan de hecho a la roulette al jefe del segundo piso como la persona que va frenando todo lo que se puede avanzar y que es el que más escucha del presidente a lo mejor debiera cambiar de origero el presidente Mónica que interesante lo que acá perdón disculpa pero lo que acá decirle Verónica yo creo que bueno es ahí donde tenemos que centrarnos porque dejémonos de suspicacias de ambigüedades lo que está en el centro del tema hoy día más allá del 15 y 16 es lo que dice Verónica puede el presidente Piñera terminar su mandato o no y eso tiene enormes implicancias porque efectivamente sin pandemia sin crisis social económica como la que tenemos pero sobre todo sin pandemia con una derrota como la que tuvo el presidente en la semana pasada en que un grupito un poco más de una decena de diputados defendió su posición de ir al tercer y votó en contra del tercer retiro habría habido una crisis terrible nos habríamos sumergido en una crisis institucional espantosa ¿qué significa eso? que habría cambiado gabinete que se habría llamado a una reunión de emergencia y se habría dado las luces de que aquí vamos a tener que hacer un cambio radical de políticas políticas nada de eso ocurrió y el problema es que el presidente ya no tiene fusible porque en su momento para la crisis de octubre del 2019 había un fusible el ministro del interior pero hoy sabemos que el ministro delgado no tiene el peso que tenía en su momento y el ministro de Hacienda ¿no es cierto? ¿te acuerdas? porque el ministro Larraín fue cambiado por Brion y después hubo otro fusible el ministro Blumen pero hoy ¿cuál es el fusible del presidente Piñera? no hay bueno en ese sentido es el tema y yo creo que hoy día con este paro general que se está llamando para el 30 con los portuarios que vamos a tener poco en un ratito más llamando a un a una movilización a partir de mañana con el colegio profesor es decir las organizaciones están llamando a este paro yo creo que el panorama para el presidente pero como tú dices ¿no? se pone complejo porque pareciera que él no tiene no escucha no ve y ese búnker lo está perjudicando porque es un búnker que no tiene ningún cable a tierra hacia la superficie para mirar realmente lo que está pasando claro y esa es la tremenda dificultad ¿no es cierto? que hace que las políticas públicas sean aún más difíciles de implementar cuando tú no logras ver el cuadro completo esta semana yasna para no dejar pasar la otra parte de la historia es la que marcaron los dirigentes empresariales partiendo por el presidente de la cámara chilena de la construcción que señalaba que debido al retiro del 10% había menos acceso a mano de obra y que pareciera ser que había que subirle el sueldo a los trabajadores para poder atraer mano de obra siguió luego Ricardo Aristía ¿no? que en sus declaraciones hablaba de un estilo de vida de nuestra gente que contra eso no hay nada que hacer pero que él la respeta ¿no? que es el estilo de que si reciben un bono prefieren no trabajar ¿cómo ves tú? porque aquí pareciera ser como que se hubiesen puesto de acuerdo estos dos mundos ¿no? para sintonizar en la misma lógica de mirar la realidad desde un prisma al menos bastante estrecho ¿no? para decirlo en buenas palabras o sea aquí hubo una seguidilla de desaciertos del presidente pero con una comparsa de empresarios francamente insolentes con una visión muy cavernaria de las relaciones laborales propia pre Fordismo para empezar y además con muy poco sustento ético para poder hacer las apreciaciones que hicieron porque si partamos por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción que fue el que partió abriendo este fuego Antonio Errazuriz él tiene un conflicto de interés brutal con el problema del retiro del 10% porque la Cámara Chilena que no es un gremio en realidad es un holding encubierto como gremio tiene la FP Hábitat es controladora de la FP Hábitat con un socio internacional y tiene además con futuro que es una administradora de rentas vitalicias y digo que es un holding porque además tiene un banco el Banco Internacional además tiene clínicas Red Salud además tiene seguros por supuesto vida Cámara pero sobre todo desde el punto de vista de los subsidios un empresario que se permite hablar en contra de que personas vulnerables reciban subsidios en circunstancias que la Cámara Chilena de la Construcción construye muy poco salvo que ha tejido una verdadera máquina de succionar cuántos subsidios cuánta franquicia cuánto fondo público le permite echar mano el Estado cotizaciones obligatorias la Cámara Chilena de la Construcción tiene una mutual la mutual de seguridad y tiene una caja de compensación todo eso se financia con las cotizaciones que el Estado le obliga a los trabajadores y a los empleadores a pagar fondos públicos en segundo lugar franquicias de capacitación la Cámara Chilena de la Construcción es la OTIC más grande de Chile que son los organismos que administran las franquicias para capacitación pero no contento con eso contrata a su propia OTIC que son los organismos técnicos que ejecutan las capacitaciones con fondos fiscales franquicias fiscales en tercer lugar tiene una consultora por supuesto que presta servicios y asesorías caras a organismos fiscales a la subsecretaría de previsión la subsecretaría de pesca y la dirección del trabajo enseguida se acoge por supuesto a la ley de donaciones con todas sus fundaciones y corporaciones como la corporación cimiento fundación reconocer corporación cultural y fundación social y además tiene red de colegios particulares subvencionados tiene ocho escuelas y un instituto un centro de formación técnica y además hace lobby por exenciones tributarias inaceptables además pasemos a la sociedad nacional de agricultura y al señor Aristía pero antes te quiero invitar a todos nuestros televidentes a esta hora porque no escuchamos mejor y seguimos por supuesto analizando el alcance que tuvieron las declaraciones vamos a partir con Ricardo Aristía presidente de la sociedad nacional de agricultura a radio futuro yo vivo en el sector agrícola trabajo con cientos de trabajadores y conozco el tema pero si he estado en una actividad agrícola productores de alimentos donde se ha sido declarado actividad esencial por lo tanto ha habido suficiente trabajo e ingresos para los trabajadores y nos falta más gente que no llega a trabajar porque la razón está en que reciben los bonos de gobierno y se lo digo así de claro porque lo mismo personas que buscan trabajo así lo explican es decir que el gobierno me está poniendo los bonos para el que voy a salir a trabajar ya vamos a terminar con lo que respondió el presidente de la confederación nacional perdón de la confederación de la producción y el comercio de la cpc juan sutil en radio adn en mi opinión es que hoy día si tú recorres el país hay muchas muchas empresas medianas grandes que están con problemas en la dotación ¿por qué? porque no hay disponibilidad de gente que quiera hoy día efectuar su trabajo ya yo quiero para seguir digamos abundando en argumentos lo primero yo quiero saber si hay alguien en Chile que pueda vivir solo de las ayudas del Estado y prefiere no trabajar bueno lo dejo planteado déjame terminar por supuesto es que es interesante con el tema de Aristía de todas maneras es muy importante abordar ambos lo de sutil lo dijo aquí lo dijo en entrevista en este espacio en este programa con el mismo descaro que te lo dice en esa entrevista con la misma insolencia hacia los trabajadores en el caso de Ricardo Aristía bueno la Sociedad Nacional de Agricultura también succiona fondos públicos a través de subsidios y sostenedoras de 20 colegios es administrativo administradora de recursos que se triangulan desde la Corfo desde Cercotec desde INDAP el señor Aristía fue rapidito rapidito a pedirle pega al gobierno en el primer mandato de Sebastián Piñera como director del INDAP y no trepidó desde la INDAP en hacer licitaciones a la medida de sus familiares para adjudicar unos recursos fiscales por casi 500 millones de pesos para copeval servicio que es de propiedad de su familia esto es una denuncia que hizo CIPER en 2013 y que además le costó el 2017 una querella del Consejo de Defensa del Estado por negociación incompatible y por fraude entonces estamos hablando pero veamos cuántos ganan los temporeros cuántos ganan porque ese es el tema central ellos discúlpame yo siento que ese es el nudo central el tema central porque como hoy ganan una miseria el tema central la gente preferiría ganar el bono antes que un buen sueldo que ofrecería el trabajo formal eso es lo que dice el tema central creo yo que es que estamos viviendo una crisis ética de un sector del gran empresariado que todavía tiene esta concepción cavernaria lo dije al principio y lo repito ahora de creer que el buen negocio se hace con bajos sueldos eso en el siglo 21 no lo implementa ningún buen empresario pero esa crisis ética que representan estos dos empresarios con sus declaraciones tan brutales y el presidente de todos ellos Juan Sutil que lo ha dicho muchas veces durante la pandemia apunta justamente a eso a creer que sembrando pobreza es que se gana riqueza bueno yo quiero decir que el tema de los temporeros a mi me preocupa muchísimo porque no nos olvidemos que por las fronteras como tratamos por las fronteras cerradas las empresas agrícolas han tenido una merma notable notoria contundente de trabajadores extranjeros que vienen solamente peruanos bolivianos ecuatorianos al trabajo de temporada y que aceptan sueldos miserables para un trabajo que te deja de verdad en el suelo si alguien sabe como las condiciones en que se trabaja la cosecha de temporada es un trabajo brutal yo quiero decirles que en la zona del Maule por ejemplo en una investigación que hicimos con Pedro Ramírez en CIPEN llegamos a entender por fin por qué había en la zona del Maule un consumo de de estas pastillas para calmantes tranquilizadores tan alto con respecto al resto del país y es porque las mujeres les dan a sus hijos y a sus mujeres a sus maridos para poder irse al trabajo de temporada porque la cosecha te hace salir a las 4 y media 5 de la mañana y volver a la noche en condiciones como trapo y les pagan muy poco dinero bueno la única derecha en Chile que no es inmigrante el mínimo y con contratos que son por temporada precisamente por 6 meses le dicen después vaya descanse tiene una semana y venga y si lo necesitamos lo recontratamos la única derecha en Chile a la que le gustan los inmigrantes es justamente a la construcción y a la agricultura bueno yo quiero decir que han burlado la ley durante muchos años porque se permitió en Chile lo permitieron todos el congreso todo el mundo le permitió burlar la cuota de inmigrante en el trabajo de temporada solamente porque ellos viven de eso y quiero decir que además les pagan y lo estoy diciendo responsablemente a los inspectores de la dirección del trabajo entonces cuando llegan van con baños portátiles que van para que haya baños químicos y baños para hombres pero que no es verdad no es verdad una cantidad de condiciones que hacen para que piensen que se respetan los derechos mínimos elementales correcto pero Verónica lo importante que lo decíamos también en la editorial el centro de microdatos de la Universidad de Chile esta semana esta semana calcula que apenas un 1% de los 2 millones más de 2 millones y medio de personas que están inactivas inactivas entendamos por qué o sea no porque la gente no quiere trabajar es porque primero no pueden trabajar segundo porque tienen miedo a enfermarse gravemente y por un montón de razones porque hay desempleo y solo el 1% está inactivo porque ha recibido o un bono o el 10% Verónica sí y no solo eso hablan de flojera los empresarios ayer eso es lo que hablan directamente e indirectamente también cuando hablan de la idiosincrasia pero yo les recordaría a los señores Aristides, Rasuris y Sutil que tienen que revisar la encuesta de protección social que se conoció el viernes así es donde se muestran que las tasas de depresión se han disparado entre los trabajadores en pandemia una depresión que se maneja con tranquilizantes que ya sabemos que era muy importante está en un 25% en el caso de los hombres en un 39% en el caso de las mujeres entonces ¿es flojera o es cansancio? ¿es agotamiento? ¿es este burning out del que hablan los entendidos? diría también que se trata de cansancio que viene no solo de la pandemia sino de años sin vacaciones porque por ejemplo en la construcción donde los sueldos me explicaban esta semana no son tan extremadamente bajos el mínimo más gratificaciones que da unos 400 mil pesos lo gana un jornalero aunque ya no se contrata por jornales sino por obra un jornalero que está recién llegado pero un maestro que tiene algún tipo de conocimiento en particular puede ganar entre 600 y 800 un capataz alrededor del millón eso en la construcción distinto de lo que pasa pero la cesantía en la construcción es altísima en este momento pero menos de lo que sería si no hubiese este acuerdo entre la cámara chilena de la construcción y el ministerio de economía que les permite operar como si fuesen una actividad esencial y ahí también hay una decisión económica porque estamos hablando de 400 mil personas que trabajan en la construcción y por lo tanto si tú paras la construcción indefinidamente tienes 400 mil personas más en sus casas y esa es una decisión no necesariamente sanitaria aunque se entiende que están tomando todas las medidas sino también económica pero déjenme decirles solo una cosa más yo creo que aquí el problema con los empresarios es que no se hacen cargo de una política que ellos han defendido permanentemente la de la oferta y la demanda si el señor Errazuriz dice pucha no quieren venir a trabajar entonces parece que vamos a tener que subirle el sueldo si pues señor Errazuriz esa es la ley de la oferta y la demanda en este momento es usted el que necesita que esos trabajadores vayan y por lo tanto si no encuentra trabajadores por el sueldo que usted les está ofreciendo efectivamente va a tener que pagar más bien pues vamos a tener que irnos a una pausa vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el abogado constitucionalista Javier Couso porque independiente de lo que ha anunciado el presidente Sebastián Piñera la situación en el tribunal constitucional sigue y también les quiero contar que vamos a estar teniendo una entrevista que hizo nuestra compañera Alejandra Matus al joven Roberto Campos él es el profesor que está haciendo él está enfrentando digamos un juicio respecto de lo que pasó tras el estallido social perdón antes del estallido porque esto ocurre un poquito antes ¿no? cuando se produce la rotura de un torniquete ¿se acuerdan ustedes? un caso muy emblemático porque sobre él se ha aplicado la ley de seguridad interior del estado y la fiscalía está pidiendo ocho años de presidio vamos a estar en los siguientes bloques también con esta entrevista y vamos a ver un adelanto ahora yo había terminado la jornada y me encuentro con una protesta ¿sí? yo iba a hacer tenía que hacer clases en otro lado una clase a domicilio y me encuentro con una que había como 100 personas que estaban esperando entrar al metro San Joaquín y yo me uní y recordé que habían hablado sobre una convocatoria y ahí estaba era mucha gente y de todo este sector porque es un sector universitario y abrieron la puerta la puerta cedió de tanto ¿con la presión? sí y empezaron a saltar los torniquetes y y se empezó empezó a llegar más gente y se hizo como una suerte de gradería en el estadio donde la gente se apasionaba se cantaban consignas evadir no pagar otra forma de luchar por ejemplo y y miles de otras consignas políticas y alrededor de los torniquetes se generó como se generó un círculo y y y y de repente alguien random eh toma un cortafila y le empieza a pegar después una otra persona se une otra persona y y y yo que he sido víctima de este sistema tan abusador eh sentí empatía en esa rabia esa rabia colectiva histórica y y recordé todo esto lo que lo que había pasado eh mi 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 proceso por la universidad eh y en el fondo la vida que es tan precarizante eh que que me dio rabia me indigné y participé ¿cuáles son tus pensamientos en en este minuto? es un dolor de guata porque eh estoy consciente que estamos peleando contra un monstruo que es muy poderoso y yo espero que la la misma presión social que me ayudó a salir ahora no no me deje entrar porque sería sería absurdo o sea ya ya córtala como como me voy a mandar preso por para tener un torniquete bueno aquí en este en este documento que tiene 18 páginas aquí también lo sorprendente es la cantidad de pruebas testimoniales fíjate acá eh yo tengo testigos en contra mío son 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 46 de los cuales 33 son carabineros y funcionarios de la PDI ¿había ese día 43 policías? no porque esto como te decía fue algo espontáneo y yo pienso que deben ser quienes quienes estuvieron en mi investigación y quienes participaron en todo este proceso quiero creer eso ¿te consideras un preso político? sí ¿por qué? porque existe esta herramienta política de la ley de seguridad del estado que me fue invocada y ¿quién es la persona que puede invocar esa ley? el ministerio público porque quieren encarcelarme porque quieren amedrentar a la población quieren hacer de mí un castigo ejemplar eso es lo que quieren bien pero lo que pase con el tribunal constitucional sigue su curso más allá del anuncio que haya hecho esta noche el presidente Sebastián Piñera recordemos que el gobierno presentó un requerimiento ante el TC para bloquear el tercer retiro de los fondos previsionales el proyecto emanado desde el congreso y estamos justamente para ahondar en los alcances que este otro derrotero político tiene con el académico de la UDP también académico de la Universidad de Utrecht Holanda Javier Couso gracias abogado por estar con nosotros esta noche abogado constitucionalista gracias a ustedes a ver abogado nosotros hemos conversado acerca del momento que está viviendo el tribunal constitucional y decíamos usted decía en una de las entrevistas que tuvimos esta semana usted señalaba que la decisión del gobierno de recurrir al tribunal inflamaba a un tribunal que está en una situación políticamente hablando y de configuración interna muy compleja y yo quiero preguntarle hasta qué punto diría usted que este anuncio que ha hecho el presidente descomprime esa situación que está viviendo hoy el tribunal constitucional yo diría que esto descomprime un poco la situación política general pero al interior del tribunal constitucional esto sigue siendo un problema por distintas razones que puedo señalar ahora lo que ocurre es que el presidente está actuando como si el tribunal constitucional fuera la bancada más leal que tiene es como una especie de barra brava o de último recurso ante cuando pierde todo incluso a nivel parlamentario dentro de su coalición y esa manera de aproximarse al tribunal a los ojos de la ciudadanía hace aparecer al tribunal como un órgano no partizano no como un árbitro imparcial normalmente los tribunales constitucionales juegan el rol de interpretar la constitución pero hay que recordar el presidente en las declaraciones que acabamos de escuchar hace un rato explicaba como el tribunal se pronunció categóricamente la mitad dijo que la otra mitad estaba totalmente equivocada y que estaba traicionando su deber de ser leal a la constitución o sea tenemos un órgano el tribunal constitucional quebrado no solo en el eje ideológico de sensibilidades políticas de derecha o de izquierda sino que por relaciones personales entre personas que están en la misma sensibilidad por decirlo así entonces esto es un presente griego de todas maneras porque creo que la insistencia del presidente en mantener el requerimiento es porque anticipa otras reformas constitucionales por ejemplo el impuesto a los superricos donde su coalición normal en el parlamento podría tener defecciones y a mi me parece que ese derrotero solo va a tensar más a una institución cuya sobrevida en el proceso constituyente está en juego el tribunal para volver a estar en la nueva constitución requiere dos tercios de todos los convencionales constituyentes si no tiene dos tercios probablemente la corte suprema se va a quedar con sus atribuciones abogado usted se ha planteado contrario a la acusación constitucional que está planeando la oposición en contra del presidente piñera que no solamente por el retiro está invocando la causal de poner en peligro la seguridad de la nación que es la seguridad de los nacionales finalmente entonces está o no comprometida la seguridad de los nacionales cuando no se les brindan recursos suficientes para poder protegerse de la pandemia o cuando se está desarrollando una estrategia de contención de pandemia completamente errada fallida que no responde a los estándares entonces puede interpretarse esta causal de acusación constitucional o de destitución del presidente en esos términos porque seguridad de la nación es un concepto que además jurídicamente ha sido utilizado de manera bien amplia entiendo a ver yo me he manifestado contrario a la acusación constitucional primero porque lo que escuchamos en la semana fue que el motivo era por recurrir al tribunal constitucional esa fue la primera vez que escuchamos resucitar la idea de una acusación constitucional digo después de diciembre noviembre diciembre del año 2019 por tacaño también decía algún parlamentario del partido socialista diputados que yo respeto mucho pero que han estado muy inflamados durante la semana boric planteó por notable abandono de deberes y esa no es una causal que se aplica al presidente o sea vimos una improvisación una desproligidad que a mí me hace pensar que lo que había era más que nada una pulsión muy entendible por la irritación ante lo que el presidente acaba de deshacer el presidente acaba de acudir al rescate económico de millones de chilenas y chilenos pero en las acusaciones constitucionales la idea de abiertamente haber comprometido el honor y la seguridad de la nación jurídicamente se han tenido históricamente como algo que pone en peligro la seguridad externa del país no es pero hay doctrina en el otro sentido hay doctrina para los honrados esto es un poco como lo que le pasa al tribunal constitucional la mitad de los integrantes del tribunal dijeron que era abiertamente inconstitucional el segundo retiro la otra mitad que era abiertamente inconstitucional constitucional el retiro cuando hay estas cosas en que la doctrina se divide mitad y mitad yo creo que la palabra abiertamente haber puesto es un adjetivo que denota que tiene que ser grosera lo que pasa es que el presidente acude o requiere al tribunal constitucional sosteniendo que es su deber constitucional porque es una herramienta que efectivamente considera la constitución y probablemente los parlamentarios van a sostener lo mismo existe esta herramienta para enfrentar un peligro al que se está sometiendo a los nacionales y las nacionales por lo tanto es nuestro deber recurrir a ella ambos son instrumentos que existen en la constitución ninguno es ilegal a ver el presidente no está obligado a recurrir al tribunal constitucional de hecho si hubiera estado obligado habría faltado groseramente esa obligación en el primer retiro si está obligado hoy día a recurrir al tribunal entonces ¿por qué no lo hizo en el primero? Ergo no estaba obligado a la primera vez es una atribución yo creo que en una acusación constitucional contra un presidente de la república el criterio de que hay que ser responsables porque cuando escuchaba el argumento tercero porque esto ha sido un poco como esas actitudes un poco reactivas primero porque presentó la acusación el requerimiento ante C ah, era un mal argumento abandono notable abandono a Eres ah, esa en realidad no estaba en la constitución saquemos entonces la pandemia la mitad de los líderes del mundo probablemente en América Latina ciertamente tendrían que ser removidos porque yo no voy a defender la forma en que este gobierno ha manejado digamos la pandemia pero ciertamente no es el campeón mundial digamos de negligencia es una tarea difícil yo creo que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio como dicen los abogados es el último recurso ante alguien como Bolsonaro imagínate Piñera podrá ser muy desagradable para muchos de nosotros pero no es Bolsonaro en materia de manejo de la pandemia alguien que es activamente un negacionista que busca que no tiene ninguna consideración por digamos por la salud de la población yo creo que francamente no se dan las condiciones de último recurso porque además pensemos las consecuencias de esto el congreso disculpe abogado ahí lo quiero llevar porque quiero sacarlo al tribunal constitucional porque creo que el tribunal no es el único como mismo lo hemos dicho desde tu editorial el tribunal constitucional es una pieza del engranaje en el que estamos entre paréntesis yo estuve buscando las alertas que le hicieron al presidente y a los ministros de salud desde el principio de la pandemia y que se mantuvieron desde el colegio médico por ejemplo y lo quiero ejemplificar en Cristóbal Cuadrado que es académico de la escuela de salud en la universidad de Chile y dirigente del colegio médico desde el ministro Mañalich la conducción claramente está orientada a incrementar la capacidad de respuesta del sistema y no a detener la cadena de contagios o sea hay una estrategia permanente y sostenida que tú puedes avalar y presentar frente a cualquier tribunal entre comillas y agrega si no somos capaces en otra ocasión de garantizar a las personas a los ciudadanos que les vamos a mantener sus ingresos si no les damos realmente protección ¿cómo podemos esperar que estén dispuestas a respetar las cuarentenas y a colaborar con la trazabilidad que es la pieza angular para detener los contagios? abogado ¿cuál es el escenario de último recurso en el que pareciera que algunos actores se están ubicando en estos minutos en estos momentos frente al presidente y frente al gobierno? a ver yo creo que voy a insistir en lo que ha sido históricamente la acusación constitucional la acusación constitucional tiene esta característica que es un juicio jurídico político muy distinto a la moción de censura por negligencia incluso de un gobernante propio de sistemas parlamentaristas el presidente Piñera si fuera un primer ministro ya no sería primer ministro habría sido objeto de una moción de censura parlamentaria y habría se habría convocado a nuevas elecciones probablemente o habría habido un recambio al interior de su coalición si es que su coalición todavía controlaba el parlamento pero un sistema presidencialista la crisis constitucional que involucra remover a un presidente por causales que están en el filo yo creo que estuvo más en el filo la primera acusación por violaciones a derechos humanos en noviembre diciembre del 2019 porque y que le costó el cargo al ministro del interior yo me opuse también a esa a esa acusación constitucional porque creo que es una que había que buscar un digamos un nexo muy claro de dolo de intención por parte del presidente y sin embargo ahí no se procedió a avanzar en la acusación constitucional mi impresión en este momento es que además la oportunidad es muy mala el congreso tiene una baja estima por parte de la población y tendría que elegir al presidente de la república por los próximos diez meses y cuál entonces es la alternativa que tenemos de poder encontrar una salida de gobernabilidad que nos permita seguir transitando por este túnel tan oscuro el presidente lo ha hecho difícil incluso lo que hoy día estamos celebrando que va a descomprimir es un hecho la forma en que lo hizo es un ejemplo de alguien que hasta cuando pierde trata de aparecer ganando y perdió la oportunidad de haber convocado a la oposición para realmente haber hecho un esfuerzo de unidad nacional dado que estaba dispuesto a conceder lo que concedió hoy día que no es poco desde el punto de vista de lo que es la posición del gobierno está compleja la situación pero yo creo que a portas de un proceso que estamos hablando de medio siglo como la la posibilidad de elaborar democráticamente una constitución todo el ruido que generaría una una acusación constitucional y esta una consideración no jurídica sino que política haría sería muy haría más complicado lo que ya es difícil es demandante obtener dos tercios para acordar una nueva constitución no puede ser que ese grupo se abstraiga que las convencionales y los convencionales constituyentes se abstraigan de un clima tan crispado el presidente tiene que poner más de su parte para que bajen las revoluciones hemos visto Abogado Causo perdón para sacarlo de la acusación constitucional preguntarle por la posibilidad de que se inhabilite a María Luisa Bram como están planteando algunos parlamentarios ¿es posible? ¿usted lo ve como a ver la decisión la tomaría la mayoría del tribunal sin su digamos la participación de la afectada a mi juicio ella debiera dar un paso al costado en este caso deberá abstenerse de decidir pero no por las razones que han planteado los parlamentarios ¿hay conflicto de intereses en la presencia de María Luisa Bram en el tribunal constitucional? pero no por la razón que han dado los parlamentarios los parlamentarios dicen que al hacer público su voto iribente eso habría prejuzgado respecto a este caso me parece que eso no tiene ninguna posibilidad de ser digamos de ser plausible mucho más grave me parece a mí el hecho de que a la luz de la ley de probidad la ley 20.880 que define en qué consiste el conflicto de interés y dice circunstancias que resten parcialidad a un funcionario público en asunto de su competencia yo esta semana he recordado como el año 2014 a 18 meses de asumir el cargo de ministra del tribunal constitucional la ministra Abraham se reunió con el entonces candidato Sebastián Piñera para una reunión político-electoral de análisis de estrategia político-electoral esto fue publicado por el diario Mercurio pero eso no tendría nada de raro considerando que ella fue jefa del segundo piso en el primer gobierno nunca en la historia del tribunal constitucional un miembro activo se reunió con un candidato al menos públicamente al menos públicamente esto fue publicado yo mandé como director del programa de derechos públicos a la universidad de Evo Portales una carta al día siguiente diciendo que esto era inconcebible una democracia constitucional traten de pensar que si es el árbitro la árbitro o una de las integrantes del ente que va a definir conflictos constitucionales de la mayor importancia estar en una reunión de estrategia político-electoral podría llevar a esa persona como hoy a ver qué es electoralmente mejor para Piñera o para su sector eso a mi juicio la inhabilita totalmente a la luz de la ley de prioridad que es posterior es del 2015 al evento que estoy contando pero que ya era obvio que un juez constitucional no se reúne a hacer estrategia electoral con un candidato pero después de la ley de prioridad es ilegal además abogado usted partió diciendo que el TC es un órgano quebrado sin embargo ¿debera en la próxima constitución ser considerada la existencia de un tribunal constitucional? lo que yo entiendo es que en el 90% o más de los países existe algún tribunal alguna corte o está la corte suprema para revisar la constitucionalidad de las leyes a lo mejor con menos facultades a lo mejor con un sistema distinto de selección de sus integrantes a ver en el panorama mundial hay de todo Nueva Zelandia y el país que yo conozco más porque enseño ahí Holanda no tienen ni una corte suprema que revise la constitucionalidad de las leyes ni un tribunal constitucional o sea uno escucha aquí frases al voleo no existe democracia sin justicia constitucional eso no es así ya existe un panorama un mosaico muy variado pero lo que está claro es que más allá de si está alojado en la corte suprema o si se crea otro tribunal constitucional lo que importa es que los jueces sean realmente imparciales y que hablen con ojalá con una sola voz les puedo contar una anécdota muy interesante que nos tocó vivir como facultad el año 2014 estaba presente buena parte de los actuales ministros nos visitó Susana Evader una de las más importantes juezas de la corte federal constitucional de Alemania ella fue invitada a un almuerzo con todos los integrantes del tribunal chileno y les dijo lo siguiente para nosotros los alemanes tienen derecho a saber qué significa la constitución no para la mitad del tribunal que signifique A y para la otra mitad Z entonces los casos realmente emblemáticos difíciles nos vamos a una especie de retiro y tratamos de lograr nadie se basta que no hay un 80% de las juezas y jueces de acuerdo con una posición porque cuando el presidente habla de que hay que respetar la constitución y que por eso va a insistir en el retiro está hablando de un fallo que por primera vez en la historia chilena constitucional declaró que una reforma a la constitución era inconstitucional no por asuntos de quórum sino que por el fondo esto es una innovación que habría meritado un fallo unánime o un fallo del 90% fue un empate 5 contra 5 con un voto de limente entonces el grado de incerteza que hay sobre qué significa la constitución la sensación de que este es de que es un botín en el tribunal que hay que meter a personas cercanas porque es una forma de ganar por secretaría eso no puede seguir existiendo yo soy partidario de lo personal de que la corte suprema sea la que asuma la justicia constitucional en Chile la corte suprema podrá tener muchos efectos pero tiene 200 años y con todos sus problemas no está percibida por los chilenos como un órgano totalmente politizado y así era antes y así era antes abogado quiero invitarlo a que se quede con nosotros porque queremos establecer contacto a esta hora con el dirigente el presidente de la Fenasport que es la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios porque la Unión Portuaria ha estado realizando una serie de manifestaciones anunciaron un paro para mañana a las 15 horas en rechazo a la decisión del gobierno de recurrir justamente al Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto tercer retiro y justamente estamos ahí también con Jorge Retamales señor Retamales muchas gracias por su tiempo con nosotros y preguntarle a ver ¿está realmente la Federación en condiciones de asegurar este paro para mañana? ¿qué implica? ¿cuáles son los alcances? hola buenas noches a todas y a todos los que están en su casa sí nosotros hemos estado analizando después del anuncio del gobierno y nosotros mantenemos la paralización para el día de mañana de hecho nos vamos a reunir en transcurso del mediodía para poder seguir analizando lo que nos vayan diciendo todos nuestros asesores para poder salir amonización a eso de las 15 horas o sea se mantiene la paralización a nivel nacional de los 25 terminales portuarios de Chile señor Retamal buenas noches habla Mónica González yo le quería consultar sobre la importancia del paro que ustedes están planteando considerando que ustedes si paralizan los 25 puertos están en los en los hechos ¿no? paralizando el suministro de materias esenciales para el país lo que significa una situación bastante crítica además de la que ya tenemos ustedes están conscientes de esa situación ¿no? si estamos súper conscientes pero no podemos quedar ajeno a lo que hoy día está pasando en el país nosotros primero que todo quiero transmitir algo que siempre se refleja cuando los trabajadores portuarios salen a movilización y es de que hay partidos políticos o que según el gobierno de turno que esté nosotros efectuamos paralizaciones nosotros no pertenecemos a ningún partido político solamente nosotros nos guiamos por lo que nos dicen o nos señalan nuestras bases y nuestras familias vemos que hoy día hay un sufrimiento mayor en el país y eso son los temas sociales los que a nosotros nos mueven de salir a paralización hoy día obviamente con el distanciamiento social que corresponda y en la ayuda de cada familia que nosotros tenemos tenemos muchos familiares que hoy día están pasando muy mal que nos están clasificando los bonos que hoy día está entregando el gobierno como mitigación y por ellos tenemos que en la ayuda y solidarizar con toda la gente del país porque vemos día a día nosotros como sufren y hay muchas personas inclusive que la están pasando demasiado mal Buenas noches señor Retamal respecto de los mecanismos de protección social que se han desplegado por parte del gobierno y de acuerdo a las situaciones bastante heterogéneas contractualmente que tienen los trabajadores portuarios ¿cuál ha sido el grado de recepción de bonos de clase media ingresos familiar de emergencia en qué porcentaje lo han recibido o ninguno nos podría informar sobre cuál es el panorama de vulnerabilidad que están enfrentando? Bueno nosotros como trabajadores portuarios gracias a Dios lo hemos mantenido con trabajo hemos trabajado toda la pandemia no tenemos el problema o sea no hemos tampoco sido capaz de recibir ningún bono nosotros no hemos recibido ningún bono de parte del gobierno no calificamos en ninguna instancia la señal de nosotros es solamente ir en ayuda de todas las personas que hoy día no están recibiendo esos bonos como dije anteriormente nosotros tenemos muchas familias y vemos como San Antonio y el país está sufriendo y por ello nosotros somos los que salimos a la calle o hacemos la paralización que hoy día se están viviendo el llamado que se hace para el día de mañana es netamente cierto y la ayuda de las familias que no están recibiendo los bonos ya que nosotros nos mantenemos con trabajo y obviamente también tenemos a mucha gente que ayudar o sea todo trabajador portuario a nivel nacional tiene a una u otra persona familia directa o indirecta que ayudar ya que hay muchas personas que perdieron su trabajo y tampoco por no poder demostrar cierto ingreso o algo más tampoco están calificando en ese sentido es solamente social es un tema netamente social señor retamales y el anuncio del presidente de hoy del envío de un proyecto desde el ejecutivo para favorecer un tercer retiro con reintegro si no les no les parece suficiente como para no para realizar mañana lo que pasa es que haciendo un análisis rápido de lo que hoy día puso cierto en la mesa el gobierno el presidente de la república vemos que a la larga cierto nos va a jugar en contra a los trabajadores y también al país porque el empresario cierto nos va a pasar la cuenta cuando lleguemos a una negociación colectiva cuando tengamos que recibir algún algún tipo de aguinaldo estos van a ser inferiores o no vamos a progresar cierto en temas de subir los salarios porque por este 1% que hoy día ellos van a tener que poner eso va a quedar estancado o sea vamos vamos a ver más cierto que en el futuro haya un aumento de sueldo con lo que hoy día está proponiendo el gobierno y además de eso nosotros el país los ciudadanos siempre queremos sacar los impuestos queremos sacar los impuestos y lamentablemente con esto vemos que no va a ser o sea vamos a seguir pagando más impuestos cierto para poder cubrir lo que hoy día está proponiendo el gobierno si señor retamales para seguir entendiendo lo que le preguntaba Mónica este alcance que tiene esta decisión porque estamos en un momento súper complejo del país entonces yo entiendo que ustedes también están en coordinación con organizaciones internacionales que estarían solidarizando con este paro me puede explicar cómo va a ver se va digamos a materializar aquello y de qué forma también esto va a impactar justamente en lo que está ocurriendo en nuestro país bueno en primera instancia sí nosotros como trabajadores vamos a salir a esta organización el alcance tiene un alcance infinito y el tema internacional puede llegar inclusive a bloquear las cargas que salgan de Chile eso es algo que nosotros hemos estado evaluando hemos estado en conversaciones con ellos y obviamente eso si el gobierno no pone postura que lleguen a todos los trabajadores y que lleguen a toda la clase social de este país obviamente es una herramienta que podríamos utilizar bien señores retamales queremos darle las gracias también por haber estado con nosotros esta noche vamos a ver mañana cómo se va a expresar esta movilización y por supuesto entendiendo que usted nos ha asegurado que estarían coordinadas todas las instancias respectivas para que efectivamente esta movilización se materialice en los términos que usted ha planteado muchas gracias señor retamales y nosotros aquí en el estudio quería solamente decir algo más nosotros también vemos como trabajadores que el gobierno hoy día no está preocupado con el tema de nuestras pensiones futuras en el tiempo ninguno de los gobiernos se ha interesado en este sentido en mejorarla nosotros lo que analizamos hoy día y vemos que lamentablemente el gobierno lo único que está preocupado es de que la AFP sin los dineros correspondientes que ingresan media mes para poder efectuar sus funciones para poder seguir haciendo más empresas eso es lo que nosotros vemos desde acá porque si ellos hubiesen tenido la intención del principio de poder mejorar las tensiones de cada Chile hoy día vemos que nosotros trabajamos somos trabajadores portuarios y vemos como las personas de más etapa llegan a disfrutar en los cruceros acá a San Antonio y a todas las costas de Chile pero lamentablemente nuestros adultos mayores hoy día no pueden salir a ningún lado porque apenas llegan a fin de mes entonces ese análisis también está en la vereda de los trabajadores portuarios y algo que nosotros tenemos que ir mejorando muy bien muchas gracias muchas gracias señor Rotamal abogado a ver esto es parte también de una serie de situaciones que se fueron generando esta semana no solo esta movilización está planteada sino que de otras ramas incluso el colegio de profesores en fin el paro del 30 exacto el famoso paro por eso volvamos al punto inicial acá hay un choque de poderes y aquí le pregunto más allá del tribunal constitucional está el poder ejecutivo estamos hablando del parlamento el poder legislativo el tribunal por otro lado y en la base una sociedad y una ciudadanía que está seriamente afectada también cansada por todo lo que ha significado el impacto de la economía pero también el impacto de la crisis sanitaria ¿cómo ve usted esto que acabamos de conversar? yo creo que me recuerda lo que se plantea en otros países también donde pasa lo mismo las instituciones públicas el derecho constitucional el diseño la ingeniería constitucional no es suficiente para manejar este tipo de crisis uno requiere gestos esto lo ha documentado alguien como Steve Levitsky y Siblat hay normas no escritas de la democracia normas de moderación de de realmente dialogar el gobierno yo creo que hoy día debe estar celebrando pero es algo muy cortoplacista la forma en que se hacen las cosas es tan importante como el fondo acá hubo la posibilidad y en eso Lavín tenía yo creo razón de sentarse realmente a conversar porque hay mucha desconfianza y hay muchas buenas razones para que haya desconfianza respecto al gobierno entonces me parece a mí que por ejemplo sentarse a conversar retirar ese requerimiento porque no es cierto que está obligado a hacerlo porque está el pecado original del primero que no lo hizo digamos y porque es una atribución porque el maximalismo constitucional es tan negativo como en cualquier otra área entonces me parece a mí hay hay ciertas normas no escritas que hacen que funcione o no un proceso constituyente incluso a mí me parece que no basta con lo que ocurrió hoy desde el punto de vista del procedimiento por supuesto que va a descomprimir en el sentido económico en el sentido sanitario pero hay una urgente necesidad de rehabilitar la idea de acuerdos como algo diferente a esa mal llamada democracia de los acuerdos donde si no había acuerdo prevalecía la legislación de la época dictatorial perdón Javier de alguna manera perdón de alguna manera el requerimiento del gobierno ante el TC resulta ser el epítome de la renuncia a hacer política finalmente o no totalmente de acuerdo con eso es hacer política ganando por secretaría por decirlo así es una hacer política creo que lo planteó un parlamentario de oposición decía que el subsecretario Galli era el único integrante digamos del comité político con el cual ellos podían hablar la ausencia lo reactivo que ha sido el gobierno piensen esta semana estoy improvisando la sensación de que se podía dar más y se esperó hasta el último minuto con 9% de aprobación para entregar eso le está haciendo un daño enorme al país y quedan todavía 11 meses antes de que entregue la banda presidencial el presidente Piñera entonces francamente sería creo que es una muy mala idea sacar cuentas alegres por parte del gobierno esta noche Javier Couso abogado constitucionalista queremos darle las gracias por estar con nosotros esta noche y le queremos regalar por el tema de protocolos sanitarios no se lo voy a pasar directamente el libro de Penguin Roundup House no porque no te haya gustado lo que dice no imagínese al contrario estamos súper agradecidas de que haya estado con nosotros porque siempre además sumamente clarificador gracias de verdad por toda la capacidad de analizar un tema que por supuesto también es bastante complejo muchas gracias nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a estar al regreso con la entrevista exclusiva de Alejandra Matus al profesor Roberto Campos el profesor a quien se le ha aplicado la ley de seguridad interior del estado por haber participado en la rotura de un torniquete dos días antes del estallido social ya volvemos el 17 de octubre de 2019 un día antes del estallido social la estación del metro San Joaquín sufrió daños en sus torniquetes y validadores entre las personas que estaban en ese lugar estaba Roberto Campos 35 años profesor universitario el delito que le imputa el ministerio público es el de daño calificado pero además hay una aplicación en este caso no es cierto que ha invocado el gobierno de ley de seguridad interior del estado lo que haría que su pena de cárcel en caso de ser condenado llegara incluso a más de 8 años de presidio Alejandra Matus conversó en exclusiva con Roberto Campos y esto es lo que se desprende de esa conversación que queremos también dejar sumamente claro que respetaron todos los protocolos sanitarios y por eso que ustedes lo van a ver a ambos sin mascarilla vamos con la entrevista vengo de chile el bajo chile es anónimo actores secundarios en un filme antagónico ese chile es al que definen de clase media pero tiene las medias de verdad que los afligen y los asedian el chile es de mis iguales y los tuyos que no salen en las páginas sociales del mercurio no tienen estatuas y no tienen calles principales y no son grandes personajes en las putas historias oficiales vengo de chile como ni corriente que no salen comerciales de tiber nos encontramos con roberto campos el profesor que fue detenido en la protesta por romper un torniquete del metro y sobre quien se ha pedido una pena de 8 años de presidio incluyendo la aplicación de la ley de seguridad del estado como estas roberto bien me esperaba este día iba a llegar en algún momento cuando yo salí en libertad el 23 de diciembre del 2019 pasaron como tres días tuve la audiencia de formalización y hasta el día de hoy mi caso ha estado estancado en nada fiscalía ya no puede seguir no pudo seguir pidiendo más tiempo de investigación y es por eso que ahora se lleva a cabo el cierre de la investigación y ayer me llegó la acusación formal de fiscalía para decirme que me están pidiendo 8 años de prisión roberto quiero que vamos a partir de mucho antes y vamos a llegar a esta acusación cuéntame un poquito de ti dónde naciste cuál ha sido tu vida tu familia yo nací en Macul nací en el año 83 mi padre perdí a mi padre siendo muy niño como a los 5 años nos fuimos a vivir a la casa de mis abuelos y desde entonces me crié con ellos la prensa te presentó como profesor ¿cómo llegaste a la docencia? llegué a la docencia por la necesidad de pagar el arancel de la universidad porque yo entré a la Cato a estudiar matemática me gustaba la matemática pura y claro yo venía de un colegio proletariado formador de mano de obra deshumanizada un colegio con números ese fue mi mi paso en la la enseñanza básica y media y en contra de todo pronóstico yo di la PCU la prueba de aptitud en ese tiempo y me fue bien en matemática porque siempre me gustó la matemática yo estoy escribiendo un libro actualmente sobre mi experiencia en la cárcel de alta seguridad y sobre la revuelta social y ahí también cuento más o menos con más detalle cómo es mi vida ¿en qué situación estabas cuando ocurrió el estallido? el día 17 de octubre ¿sí? bueno yo ya había me había ingresado hace harto tiempo y el año 2019 yo estaba haciendo clases en una universidad también burguesa la universidad del desarrollo ¿qué pasó el día? ¿cómo llegaste al torniquete famoso? yo había terminado la jornada y me encuentro con una protesta yo tenía que hacer clase en otro lado una clase a domicilio y me encuentro con una que había como 100 personas que estaban esperando entrar al metro San Joaquín y yo me uní y recordé que habían hablado sobre una convocatoria y ahí estaba era mucha gente y de todo este sector porque es un sector universitario y abrieron la puerta la puerta cedió de tanto ¿con la presión? sí y empezaron a saltar los torniquetes y se empezó empezó a llegar más gente y se hizo como una suerte de gradería en el estadio donde la gente evasionaba se cantaban consignas evadir, no pagar otra forma de luchar por ejemplo y miles de otras consignas políticas y alrededor de los torniquetes se generó como se generó un círculo y y y y de repente alguien random toma un corta fila y le empieza a pegar después una otra persona una otra persona y y y yo que he sido víctima de este sistema tan abusador sentí empatía en esa rabia esa rabia colectiva histórica y y recordé todo esto lo que había pasado mi proceso por la universidad y en el fondo la vida que es tan precarizante que que me dio rabia me indigné y participé ojo esto fue algo súper espontáneo no fue planificado no estaba planificado ni ni acordaron juntarse claro pues de hecho prueba de ello es que estábamos a cara descubierta claro sí y y se metió uno después otro 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 y cuando los torniquetes ya estaban rotos yo dije ya me voy a meter y fui con una un estos plásticos que están en las puertas que yo yo rompí lo tomé y le pegué ¿qué simboliza para ti ese torniquete? bueno el torniquete simboliza el abuso y y ese momento fue fue colectivo sí quiero enfatizar eso de que fue un momento de catarsis colectiva donde todos estaban aplaudiendo y gritando consignas y estábamos todos con la misma rabia acumulada sí así fue y así así participé y tuve la mala suerte de ser yo porque puede haber sido cualquier persona podría haber sido cualquiera de los que estuvo ahí ese día claro puede haber sido cualquiera y llegaron a mí porque claro es súper fácil porque yo no tengo nada que esconder yo tengo mi nombre completo en redes sociales porque como yo hago clases hago clases particulares tengo toda mi información libre ¿cómo fue para ti ese momento? ¿tú alguna vez habías caído detenido? ¿habías sido detenido por alguna cosa? no por supuesto que no porque yo nunca había empezado a la cárcel de hecho ni siquiera tengo parientes para mí es un mundo completamente ajeno ¿y cómo? porque tú después te fuiste a hacer clase a otro lado ¿en qué momento llegó la policía a ti? ¿cómo fue ese momento? ah ya bueno terminó la protesta llegaron los pacos tiraron a la crímogena todo se desvaneció y yo tomé el metro y me fui a hacer clase a otro lado y llegué a mi casa a las 10 llegué cojeando porque le pegué una mala patada que me dolió bueno llegué cojeando y le conté a mi compañero Armando que lo que había pasado y fue el día 29 de diciembre el 29 de octubre el 2019 cuando yo estaba saliendo de mi casa estaba subiéndome a la bicicleta y de repente aparece un un tipo de la PDI y me dice Roberto detente y yo dije yo escuché se sabe mi nombre algo me tiene que decir no sabía quién era y me dice tú estás detenido por delito por daño a la estación del metro por romper los toniquetes y me enseña el celular con un video y como yo me rindo ante la evidencia yo le dije sí soy yo o sea me hago responsable de lo que hice porque yo sé lo que hice sé cuánto hice yo sé que le pegué un toniquete que ya estaba roto no me podían acusar por algo tan grave pensaste que iba a ser una cosa menor es que romper un toniquete roto es equivalente a matar un cadáver o sea un cadáver no se puede volver a morir romper algo que está roto inventamos ese verbo re romper y me encontré en un juicio lleno de prensa yo no sabía que había sido tan masivo en mi caso y me encuentro en esta audiencia con muchos querellantes con abogados del metro del ministerio público y el juicio fue súper duro porque la forma en que plantearon en que plantearon este caso daba a entender de que yo era el cerebro destructor y el autor intelectual de todo o sea mira da lo mismo que tú consigas peritos que traten de demostrar científicamente la verdad porque porque te niegan todas las pruebas cuando tú piden audiencia de revisión de medidas de cautelares siempre 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 la corta apelación la rechaza y ahí se ve que efectivamente la prisión política si existe y esas familias que terminan destrozadas con una persona con un hijo adentro una hija tú les destruye la vida y la economía y de verdad hoy en día incluso se ha desarrollado cierto cierto lucro alrededor de que vienen abogados que no les interesa defender la verdad entonces aprovechan de la vulnerabilidad de ciertas familias y es una realidad que hay que denunciar que existen y invito a que vengan abogados que sean de verdad decentes y que defiendan la verdad tú estuviste en esa audiencia te decretan la prisión preventiva ¿qué pasó después? bueno me decretan la prisión preventiva me dicen que me llevan a la cárcel de alta seguridad que es el mejor lugar entre comillas porque nunca una cárcel es un mejor lugar pero es cómodo porque uno estaba solo yo estaba en una habitación solo una habitación súper chica de 7 metros cuadrados y me encuentro en un pasillo con mucha gente que que de verdad da miedo su historial o sea te hablo de gente así asesinos violadores descuartizadores y gente así yo yo no tenía nada que hacer ahí y de hecho yo sentí la solidaridad de gendarmería el apoyo porque era absurdo era irracional que yo estuviese ahí entre medio de todas esas personas ¿y cuánto tiempo duró la prisión? duró 56 días un día en la cárcel aproximadamente uno pasa 22 horas no 21 horas de encierro y tres horas que te abren la puerta y tú puedes estar en un pasillo largo como de 20 metros para caminar para allá para acá claro y puedes entrar a la celda de tus compañeros porque un pasillo tiene 10 celdas más o menos ¿y te hiciste amigo de alguien ahí? ¿había alguien o alguna otra persona en tu misma condición? o sea sí habían hartas personas pero cada uno estaba hiriendo su propio dolor ¿te das cuenta? igual había una especie de como ¿solidaridad? sí porque no nos íbamos a juzgar entre nosotros estando en ese espacio que es lo más bajo que uno puede estar ¿cómo fue obtener la libertad después de esos 56 días? mira fue súper difícil obtener la libertad porque estuve 8 semanas y durante las 8 semanas yo tuve 8 audiencias que ojo o sea una audiencia una audiencia pero eso es un lujo que nadie tiene ¿sí? usualmente no ocurre que porque había mucha prensa y presión y visibilidad en mi caso pero eso no ocurre en la realidad yo tuve 8 audiencias y de las cuales me rechazaron 7 todos los posibles acuerdos que queríamos llegar ¿sí? y fue la última audiencia que el 23 de diciembre que fue que ya la gente estaba tan aburrida porque días atrás había ¿te acuerdas del caso de dos zorrillos que aplastaron a un chico? sí el que venía manejando el zorrillo el quedó con arresto o con firma semanal fue algo absurdo e irrisorio entonces eso generó una efervescencia de rabia en la gente y en las redes sociales que eso gatilló a que me dieran la libertad porque la comparativa era absurda y lo sigue siendo han pasado cosas peores y ahí me están pidiendo ocho años de cárcel o sea que ¿en qué mundo estamos hablando? de hecho esta semana fue condenado a cinco años y un día el el diputado Jaime Orpiz por cohecho y por por faltas a la prioridad en su cargo parlamentario ¿qué sientes tú cuando cuando el daño digamos si uno lo mira materialmente un torniquete debe ser mínimo en comparación con eso sí da rabia en la desproporción da rabia que que esta cárcel este sistema judicial sea tan clasista que encarcela la pobreza pero a ciertas personas los tratan con guantes de seda incluso las clases de ética o los mandan a cárcel de lujo cinco estrellas ¿sí? eso es lo que da rabia el daño que hizo esta persona fue mayor porque porque deslegitimó la política y yo encuentro que eso es infinitamente más grave que lo que yo hice lo que yo hice se puede recuperar con plata ¿por qué crees que la fiscalía te pidió ley de seguridad del estado que también ha sido el caso de varios otros presos de la revuelta? porque era la única forma de justificar la cárcel porque porque la ley de seguridad es un ancla que magnifica las penas porque si no hubiesen invocado esa ley no te hubieran podido dar prisión preventiva claro y también fue por una forma para amedrentar a la población para que la gente que está que está viendo esto pensara oye no voy a ir a Plaza Dignidad porque me puede pasar esto porque le pasó a cualquier persona y y ese fue el objetivo asustar a la población tú has tomado contacto con familiares de otros presos cuál ha sido tu relación con este tema o te sensibilizaste a ese tema por lo que tú viviste sí estoy en contacto de hartas mamás que pertenecen a una agrupación que se llama OFAP y estoy al tanto de de cómo de todo lo que sucede al día de hecho es un grupo que en el WhatsApp está muy activo todos los días yo me despierto y hay 200 mensajes y son desgarradores madres que de verdad están sufriendo porque tienen al único hijo preso o porque no sé se ondeudan en contratar un perito que hace una investigación para que fiscalía lo rechace y desacredite estas pruebas porque de verdad esa es la realidad eso es lo que está pasando hoy en día ¿y por qué tú crees que fiscalía actúa así? ¿ha existido esta discusión de si hay prisión política o si no hay prisión política? ¿la fiscalía dice que actúa en cada caso según el mérito de los antecedentes? Nosotros vemos lo contrario esto deja entrever permea la poca o la nula independencia entre estos poderes del Estado o sea se nota que hay influencia hay llamadas telefónicas que que se ejercen entre estos poderes para para hacer ciertas cosas en su beneficio te han pedido ocho años de presidio y si bien ahora estás en libertad eso se puede materializar en una condena efectiva ¿qué sientes con esa amenaza sobre tu cabeza y la situación que está viviendo el país el rechazo del gobierno a dar un tercer retiro la sensación de que puede venir un nuevo estallido cuáles son tus pensamientos en este minuto es un dolor de guata porque estoy consciente que estamos peleando contra un monstruo que es muy poderoso y yo espero que la misma presión social que me ayudó a salir ahora no me deje entrar porque sería absurdo o sea ya ya córtala como como me voy a mandar preso para tener un torniquete esto te llegó ayer esto me llegó ayer y en esta acusación ¿qué te sorprende? bueno por ejemplo me sorprende hartas cosas por ejemplo que que mi acusación dice que bueno da mis datos pero dice desconozco profesión u oficio o sea saben que yo soy profesor que soy estadístico no sé por qué hacen eso es una manera de ¿tú piensas denostarte? tal vez bueno y también aparece en mi domicilio antiguo o sea no sé si ellos hicieron copy paste desde antiguo desde que partió esto y por eso no sabían mi profesión pero yo siempre fui al profe entonces igual me causa extrañeza bueno aquí en este documento que tiene 18 páginas aquí también lo sorprendente es la cantidad de pruebas testimoniales fíjate acá yo tengo testigos en contra mío son son 46 de los cuales 33 son carabineros y funcioneros de la PDI ¿había ese día 33 policías? no porque esto como te decía fue algo espontáneo y yo pienso que deben ser quienes estuvieron en mi investigación y quienes participaron en todo este proceso quiero creer eso ¿te consideras un preso político? sí ¿por qué? porque existe esta herramienta política de la ley de seguridad del estado que me fue invocada y quién es la persona que puede invocar esa ley el ministerio público si es una expresión política ¿qué es? ¿y qué esperas algo de la justicia? ¿qué esperas del futuro? contabas hace un rato que esto digamos te ha perjudicado no has tenido más trabajo ¿esperas que la justicia en algún momento limpia tu nombre? o sea espero que que sienten cabeza y que gracias a esta presión a esta visibilidad que ustedes me están dando desistan de sus negros proyectos porque estos quieren encarcelarme porque quieren encarcelarme porque quieren amedrentar a la población quieren hacer de mí un castigo ejemplar eso es lo que quieren ¿tú lo percibes o te lo han dicho? es obvio es desmesuradamente obvio bien algunos datos que queremos agregar la situación que afecta justamente al profesor Roberto Campos ha motivado que la Defensoría Penal Pública haya hecho un requerimiento al Tribunal Constitucional de inaplicabilidad ¿qué significa esto? que lo que pretende justamente la Defensoría es que el Tribunal considere inconstitucional quiero decir aplicar la ley de seguridad interior del Estado debido a la naturaleza de los ilícitos que se le imputan a Roberto Campos Verónica tú tienes algo que decir sí parto diciendo que el profesor Campos tiene todo el derecho a contar su verdad que fue lo que escuchamos en la entrevista y a intentar influir de una u otra manera en el veredicto en la sentencia de su causa sin embargo procesalmente nadie es prueba de sí mismo eso me lo explicaba un destacado abogado de la plaza durante esta semana porque si fuera así aplicando un principio del absurdo todos seríamos inocentes y bastaría con que lo reclamáramos ante un tribunal su verdad puede ser legítima pero no coincidir necesariamente con las pruebas que la Fiscalía ha reunido la verdad desde el punto de vista la verdad del imputado digo desde el punto de vista procesal existe solo en la medida que coincide con las pruebas que se presenten concedo que la rabia que él manifiesta me parece absolutamente legítima dada su historia pero no concuerdo con la manera en que se manifiesta un alcance más el profesor se declara preso político primero voy a reconocer que hay otras personas detenidas tras el estallido que llevan más de un año detenidas y que eso es una puede ser un exceso efectivamente él estuvo 56 días es una situación distinta pero voy a recordar también las palabras del director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco que decía en medio del debate en diciembre que tuvimos sobre la existencia o no de presos políticos en el país hay que tener mucho cuidado con los conceptos presos políticos son esencialmente presos de conciencia personas que son perseguidas por sus ideas por sus opiniones simplemente por tratar de promover una idea diferente de la oficial y este no es el caso me pueden decir que es menor el haber destruido o intentado destruir el famoso torniquete por supuesto y efectivamente puede que la pena que está pidiendo la fiscalía sea demasiado eso está dentro de lo que considera la ley de seguridad del estado de hecho son tres años por daños agravados y cinco por ley de seguridad del estado puede ser un exceso lo último que digo el tema de las penas que se piden ya se los planteaba y que reconozco eso reconozco también que en Chile hay una justicia para ricos y otra para pobres y que seguramente más de algún empresario que ha sido condenado en los últimos años a tener clases de ética si no hubiese tenido 100, 200, 300 millones para pagar un abogado hubiese terminado de otra manera como lo que tuvo los dueños de ventas que además de pagar más de mil millones se les descontaron de sus impuestos habiendo cometido delitos fraude al fisco entonces eso hay una diferencia pero en la justicia para ricos y para pobres si eso es o sea yo creo que es incuestionable yo creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos en Chile y yo estaba reflexionando acerca de que la constitución y la inconstitucionalidad surgen a cada rato yo puedo entender tu postura Verónica y respetarla pero déjame decirte dos cosas si hay una justicia para ricos y una justicia para pobres pero yo creo que desconocer que en Chile estamos frente a una situación de impunidad que agrava la crisis política institucional y el desgobierno que tenemos es innegable y voy a decir por qué porque en los juicios que se han seguido por los casos importantes caso Gatica caso del menor que fue tirado al puente el pionono Alex Núñez uno de los muertos que tenemos del estallido y le fue muerto en una golpiza brutal porque lo mataron a golpes fuerzas especiales en Maipú han salido tres testigos dos de ellos son carabineros que déjame decirte que yo lo que me molesta lo que más que molestarme porque quien soy yo para que me moleste como periodista quiero decir que me perturba es que uno se encuentra frente a una maniobra como se está viendo en el caso Pionone como se vio en el caso Alex Núñez y como se vio en el caso Gatica de obstrucción a la justicia y denegar pruebas que hacen que de los 98 carabineros uniformados imputados no tengamos condena o sea a mi me parece que hay denegación de justicia hay una denegación de justicia abierta y eso al denegar justicia al estar en una situación en que tenemos más de 450 personas con graves daños oculares eso es no se había visto yo creo que la situación que se presenta es distorsionadora entonces solamente me preguntaba cuando yo estaba escuchando cuando vi la entrevista la viante y me dije uff por destruir un torniquete pasa 56 días en la cárcel hay personas que están ya más de un año hay jóvenes que en Antofagasta están absolutamente abandonados más de un año en la cárcel quien se preocupa de ellos porque que hicieron entonces yo diferenciaría también porque también quiero decir que hay personas y todos ustedes en sus casas lo saben que han sido imputadas con pruebas falsas entonces en esta distorsión de la justicia quien gana la impunidad y los delincuentes siguen libres es que además Mónica en este caso no hay demasiado disculpa Verónica los tribunales son colegiados solo eso en este caso en este caso hay muy poco espacio para la subjetividad y para la prueba que se constituye a sí mismo como tú dices tienes un par de errores conceptuales porque hay un video que circula profusamente que circuló profusamente donde está exactamente la escena completa desde que comienza el delito que se le imputa hasta el que termina y no hay ningún abogado ni de la fiscalía ni del gobierno que desmienta los hechos que allí se ven de una manera muy nítida y clara de tal manera que no hay una autodefensa en la entrevista que él hace sino que hay evidencias empíricas que prueban lo que él dice lo que él dice es que destruyó un tornequete que ya estaba destruido y es exactamente eso lo que se ve eso tiene una pena muy menor porque es sencillamente daño a la propiedad pública lo que aquí hay es una herramienta de absoluta discrecionalidad política ejercida invocada por el gobierno que es la ley de seguridad del estado y que agrava enormemente las penas agrava enormemente por lo mismo las medidas cautelares pero además esto se da en un contexto y el contexto es de 500 presos o detenidos con medidas cautelares que no han sido todavía condenados y que están todavía o en reclusión de cárcel o en reclusión domiciliaria al menos de acuerdo a las estadísticas hasta marzo de la fiscalía y respecto de la condición de preso político la definición que tú das es una de las que hay la de Human Rights Watch pero hay muchas otras en general un preso político no significa que no haya cometido un delito significa que el delito que cometió tuvo una inspiración política no es lo mismo que el preso de conciencia son conceptos distintos entonces en este caso a mí me parece que lo más relevante es que es una organización y hay otras que tienen la misma legitimidad y hay juristas detrás de esas doctrinas entonces José Miguel Vivanco no es un dios en esta materia y ninguna de nosotras por supuesto por eso traigo a colación definiciones que existen que no hemos inventado nosotras porque además no somos abogados pero existen bien pero saben que no vamos a poder seguir en esta discusión que está muy buena porque se nos acabó el tiempo así que nosotros nos despedimos esta noche viene una semana bien bien pesada para nosotros las periodistas que trabajamos en medios de comunicación pero también para el gobierno vamos a ver cómo se hace esta bajada de las medidas que ha propuesto el presidente Sebastián Piñera y qué va a pasar en el tribunal constitucional así es muchas gracias por habernos acompañado y por la paciencia de estar con nosotros